Este es el momento en el que cortaremos la rata en que se hizo un momento de vive latino Carva va a cortarlo Está cortando Se cortó Ya se cortó A ver, a ver Las patas de conejo O sea, ve No lo puedo creer No mames, güey No mames No mames, güey, era un chingo de cabello No, no mames Todavía falta, eh No, güey, ya déjalo No, güey, ya muéchala Bueno, ya No, no, me rescatan el pelo Se rescatan mi cabello Oye, pero se ve O sea Ya se puede hacer No, güey Dale, güey Dale, pésame, las tigras Las tigras Las tigras No, 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 no No, no, no No, no, no No Ya, ya, güey, ya de huevos Ya se deshecha casi Tienes así como Fanny, güey Ándale, sí Ya se deshizo casi, mira Ya, 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 ya de huevos Ya, ya de huevos Ya, ya, ya de huevos Ahora espera dos años A que pueda tomar su tamaño Y por aquí Si no ponte extensiones ¿Qué es tu cabello? ¿Qué es tu cabello? ¿Qué es tu cabello? ¿No traes un peine? No No ¿Qué es lo que falta un peine? Oh, un cepillo Casi no me cepillé el cabello No me chistes, cabrón No mames Espérate, ya no se vean No se vean Ya te dije No, no, búscatela, búscatela Así no, pero si lo hacemos así, ya valió mal Si la buscamos, sí, pero Así que recuerda que quieres verte como que más cargado el pelo Así, ya Tienes que guardarla Como ahorita tiene forma, como que te levanta el cabello un poco, pero ¿Cómo lo hizo el Nico? Si la puso otra vez, la voy a cortar, a mí ya lo fue Mira Mamá me naciste, el cabello bien madreado, güey Uy, güey, yo te he hecho como 20 veces, lo juro A ver, vamos a intentar deshacer la cámara Este no estaba tan feo, güey Qué pedo Es que se fue en el intento Hay que cagarla tres veces antes de hacerlo bien, güey Este es para hacerte un amarre Se me va a volver a hacer eso ¿Cuál? Si te estoy retirando tu gremio Es que te lo vas a meter Otra vez la nariz Oye, ¿por qué te la puedo hacer cuando no te la dellapen? ¿Qué te puedo? Ahí voy a quedar un pelillo Lo pongo aquí, ¿Quién? ¿No te pesa? ¿Me estás usando la pechuga o qué pedo? ¡No! 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 ¿Cómo acabas? No, no me lo hagas. A ver, yo te la pongo así, pues voltea el espejo. No, más arriba. No, no, arriba, 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 arriba. Se ve bien susado a madre. Eres una pendeja. Pero se veía peor con el tráiler. No, de hecho no. De hecho no te veía tan mal. Yo digo que Nancy sería sexy con rato. Porque de abajo ni se te veía, ni te lo hubieras cortado. Ay, no. Pero para que tengo ya las razas de bensana pecor. A ver, hoy se la veía. Y este fue el corte de pelo de Nancy. Despídete. 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 Ah, miren el truco ya lo descubrí. A ver. Un pelo está enrollado así. ¿Y no hagas más la cuestión de cortar ese cabello? ¿Sí? 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 Pero aquí está un cabello. Pero está un cabello. Cabello. Traigan las tijeras para en un futuro no muy lejano. No, no, tragarla tan feo. Es que no son observadores. Cállate, guapo. De todo modo no se pueda, güey. Mírame. Pero, mira, después de que cortes todo vas a ver si no se puede. Pues sí, güey. Por ahí va a quedar el pelo así, güey. Pero después con... Con pedal. Qué pendejo eres. No, güey. Es que como se lo doblaron a la mitad, güey. Al cortárselo se le iba a caer la mitad del cabello, güey. Sí, güey. Pero no va a quedar tan... Pero no se le ve tanto. A ver. Ya sí, ya no se ve. No, güey. Ya que se lo cepille y se mañe. A tus pelos. A tu ser que van a... A tu ser que van a morir. Pero ya no se lo alboretes más, güey. Ah.